Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Medgar vs Deportivo Cali por los octavos de final partido de vuelta de la Copa Sudamericana 2022. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Para Medgar empezará el encuentro queriendo mentalizarse en atacar por dos días de ataque, queriendo obtener algún que otro gol durante el primer tiempo para poder cambiar las cosas, algunas situaciones de juego para el segundo tiempo, tratando de obtener mayores resultados a la hora del ataque, queriendo terminar el encuentro, queriendo mentalizarse en robar la pelota en rival y generar juego. Mientras que para el Cali empezará el encuentro aferrándose a su sistema de juego para poder ir a atacar, mentalizándose en querer atacar durante casi todo el primer tiempo, ya que en el segundo quieren tener un poco mayor de autoridad de juego, queriendo plasmar lo que quiere el técnico, para tratar de finalizar queriendo irse con un, aunque sea, un buen resultado. Pero en esta lectura de Tarot me estará indicando que Medgar avanzará de ronda. Y ahora voy a ver con el otro mazo de Tarot, para tratar de confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo miércoles 6 de junio del 2022. Partido de ida en la cual terminaron empatados en cero. Bien, para Medgar empezar el encuentro queriendo cambiar las cosas para este partido, para tener un poco mayor de justicia a favor, ya sea arbitral o divina, queriendo trabajar mucho en su forma de juego, para que en el segundo tiempo saquen sus mejores armas o mejor formación táctica para poder terminar el encuentro, tratando de levantar los ánimos y querer avanzar de ronda. Mientras que para el Karim empezar el encuentro queriendo tener un poco más de justicia a favor, para tener un buen equilibrio en la cancha y así tener que trabajar en su forma de juego, en la cual estén un poco indecisos a la hora de jugar en el segundo tiempo, debido a que van a terminar este encuentro tratando de tener unas buenas asociaciones de juego. Pero en esta lectura de tarde me estará indicando y confirmando que Medgar avanzará de ronda. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en la próxima. Adiós. 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 Adiós.